Aguas del municipio de Durango recauda mensualmente alrededor de 20 millones de pesos, así lo aseguran. Que nos han permitido mantener la operación, eficientar los servicios, ampliar la cobertura de los servicios y que económicamente y contablemente tenemos números negros. Nunca es suficiente, claro está que traemos un atraso en nuestras tarifas, las cuales son bajas, considerando que durante muchos años no se había realizado un ajuste a las mismas y que en los últimos dos años se nos autorizó por ahí la disminución del subsidio en un 20%, si recordarán hace dos años y consecuentemente se ha indexado el salario mínimo a las tarifas en el 2014 y en el 2015, dando como resultado que hemos podido salir adelante con los recursos para que podamos hacer inversiones también en obra pública, que es una cuestión que el ciudadano merece con sus aportaciones, ser retribuido con un mejor servicio, ser retribuido con una ampliación en la cobertura de los servicios. Asimismo decirles que para 2016 pues tenemos por ahí en nuestro plan de trabajo considerado llevar más cobertura en micromedición, vamos a instalar más medidores, esto decirle a la ciudadanía a través de su medio que no es una medida recaudatoria, sino es una medida que nos va a permitir medir el consumo del agua y cobrar justamente por lo que el usuario consume y utiliza el agua de la mejor manera. ¡Gracias!